El productor responsable de la creación de One Direction, Simon Cowell, un nuevo fenómeno musical está a punto de nacer. Y por primera vez, las fans tienen la decisión en sus manos. Hoy comienza la más impresionante búsqueda para crear la nueva superagrupación latina, la próxima gran banda juvenil. Miles de jóvenes con la esperanza de realizar sus sueños asistieron a las audiciones de Los Ángeles, Miami, Chicago, Houston, Nueva York y Puerto Rico. Los que superaron esa prueba ahora están en Miami Beach, listos para vivir una audición tan intensa como original, en donde tendrán que convencer a un público mucho más exigente. Las fans. Les presento a nuestras fans. En esta primera etapa, cada participante tendrá una sola oportunidad para impresionar con su estilo. Debe tener personalidad y sobre todo ser muy educado y muy inteligente. Carisma. Tiene que tener un buen corazón. Y personalidad a las chicas que nos acompañan. Si al 75% o más de ellas les parece que el chico tiene madera para convertirse en su próximo ídolo, entonces deberá enfrentar un nuevo gran reto. Cantar frente a los jueces. Tres megaestrellas de la música latina. La cantautor italiana más exitosa y conocida a nivel mundial, Laura Pausini. La banda va a cambiar la vida de cinco chicos. Pasará algo muy grande. El gran. El prestigioso cantautor, compositor y músico español, ganador de 17 Latin Grammys, Alejandro Sanz. Yo quiero aportar mis 25 años de carrera a carrera. Y con una vida entera dedicada a la música y más de 60 millones de álbumes vendidos con o solista, Ricky Martin. Esto es algo muy serio para mí. Es el legado que Latinoamérica le puede dejar al mundo a través de la música. Aquellos que logren la aprobación tanto de las fans como de los jueces, seguirán enfrentándose a lo largo de la competencia. Donde al final, solamente cinco conformarán la nueva agrupación juvenil, destinada a convertirse en un nuevo fenómeno musical. Con la superestrella Ricky Martin como manager y un contrato de grabación con Sony Music Latinoamérica, la disquera de las grandes estrellas de la música. Bienvenidos a la búsqueda más impresionante, más ambiciosa y más divertida de la televisión hispana. Nosotros no solo vamos a buscar al próximo gran fenómeno musical juvenil, nosotros vamos a encontrarlo. Esto es La Banda.